Rihanna atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, sin duda, este inesperado acontecimiento quedará en los recuerdos de cada Navidad. Y es que se dio a conocer el episodio que vivió con su familia en Barbados durante la madrugada del 26 de diciembre, cuando recibió la noticia de que su primo Tavon Kaisen Ayeine había sido asesinado a balazos, a pocas cuadras de donde se encontraba ella. De acuerdo con La Nación, tras la celebración, el joven de 21 años se fue caminando hacia el área de S.T. Michales, cuando un hombre que todavía no ha sido identificado le disparó en reiteradas oportunidades. Ayeine fue trasladado al hospital en un vehículo privado, pero no sobrevivió al ataque. La noticia la dio a conocer el portal Nación News y fue posteriormente confirmada por Rihanna desde sus redes sociales. Según el país, Rihanna ha sido la última en unirse a la larga lista de famosos que reclaman un mayor control de las armas de fuego. La cantante de Barbados, ha pedido el fin de la violencia provocada por las armas después del trágico deceso de su primo. La cantante se mostró visiblemente afectada por la muerte de su familiar, por lo que acudió a las redes para manifestar su dolor, dejando también una emotiva fotografía. La家 en los años. La noite. Gracias por ver el video.